Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anil Por eso no se preocupen todos los magas Roberto Rue Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anil Por eso no se preocupen todos los magas Roberto Rue Este trago que me gusta a mi, este trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen todos los magas Roberto Rue Este trago que me gusta a mi, este trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen todos los magas Roberto Rue Cuando llega a las cantinas todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a las cantinas todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Este truco que me gusta a mí, este truco que yo traigo aquí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Música Los bancos también se van a pegarito, paciente pegadito, paciente Cortito, cortito, paciente Se llama poderosa el cable Música 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 Sigue, sigue, sigue Con toda esa raza que está en la pista A ver, ya se cansaron Sabemos que esa raza de Hidalgo Anda bien Con las pilas bien cargadas, compadre Así que por ustedes Y para ustedes vamos a continuar, cómo no Queremos que se tapice la pista Y queremos escuchar Este grito mexicano Ahí está, Farianto Continuamos